... Nacimos el 9 de julio de 2007, con la idea de incluir y de sumar. Todos los protagonistas que tienen acción y misión en la actividad del canto coral y comunitario de la República Argentina, coreutas, directores, gestores culturales, medios de comunicación, musicoterapeutas, docentes y amantes de esta disciplina, tienen su espacio y trabajan en propuestas concretas que siempre han estado a la vista y han servido de inspiración a otras instituciones al tomar ideas y hasta tomar nuestro ideario como modelo para organizar o fundar en Latinoamérica redes similares a la nuestra. Nos sentimos orgullosos de haber sido pioneros en aplicar esta filosofía de animación sociocultural en nuestro país y de marcar tendencia en nuestras propuestas para el canto coral y comunitario. Gracias por el constante aliento y apoyo. Vos también podés sumarte. Reductora en Argentina ¡Gracias! Buenas noches y bienvenidos, hemos llegado a la última gala de esta novena fiesta nacional del canto coral que nos permitió recorrer el rico panorama coral de agrupaciones representativas de 14 países iberoamericanos y con un plus muy especial, la presentación de la producción colectiva No Dejes de Cantar serán 35 coros y mil coreutas que cantarán una versión armada para la ocasión sobre arreglos de Vivian Tabush y Hernando Iraola en esta oportunidad contaremos con la participación especial del autor y compositor de la obra el cantautor uruguayo Yabor, el afamado conjunto Opus 4 y la camarata de la UTN Buenos Aires bajo la dirección del maestro Gustavo Ehrenfeld todo bajo la dirección general del maestro Hugo Castro pero antes, como en las galas anteriores, tendremos el placer de ver y disfrutar destacadas agrupaciones corales cerrando esta fiesta fiesta nacional del canto coral, quinta gala, invitado especial maestro Damián Sánchez, dirige al coro de Sadaik soy Damián Sánchez, director de la Coral de las Américas director del coro de Sadaik de grupos vocales como Ambay de la provincia de Mendoza y del grupo Los Trovadores para mí es un orgullo poder estar en esta fiesta novena fiesta nacional del canto coral argentino-latinoamericano y en esta apertura también a los coros de América Latina donde realmente nos hace tanto falta, tanta falta para estar más comunicados más unidos y justamente el canto coral es un motivo y un portador de unión al que tenemos que utilizar y en eso estamos con el coro de Sadaik que es lo que vamos a escuchar, vamos a intervenir hacemos música argentina y en este caso es una música argentina que compuse con el poeta Jorge Sosa una obra que se llama Raíz y habla sobre Latinoamérica sobre esta necesidad también de que estemos unidos y pensando en Latinoamérica en esta tierra de libertad el coro de Sadaik la coro de Sadaik y la coro de Sadaik ¡Oh, oh, oh! Se viene el sol asomando por el capullo del alma mi pueblo ya está guardando su sueño de luna blanca Hay que seguir siendo vida, india es la vida que llama Unos que pistan las flores, otros que empujen el agua Unos que pisen el valle y hagan subir la montaña Otros que empiecen caminos que está sobrando distancia Tomamos que es tiempo del día y el sol no tiene las danzas Tomamos que puso en la tierra color de amor a mañana Se pone el viento de la canción que el mar suele cantar sobre la arena Y el viento sabe por mi canción cosas del amor Y con sus alas y con su voz somos libertad Tomamos que puso en la tierra Porque en tu voz, hoy al lleno del día, lleno el dolor Conmigo viene tu dolor, hombres del mar que yo empuje Quieren llevar tu luz a su oscuridad Hay que salvar el mar si el mar nos trae dolor Hay que salvar el sol si quieren su luz Digan que vino un señor a la playa en una maica No tendrá belleza, guarden la flor, que el río se seque para su ser Que el camino corre ni paso de ayer Digan que vino un señor en nombre del rey de España Cubra la maleza el sol de maíz, ensanche el desierto su arena y su sal Que sólo en silencio escuche la voz de su soledad Que por el nombre ha venido, que ha venido por la plata Vuela viento amigo, corre a juntar Todo mi pasado, hay que partir Queda en tus alas esa canción He vivido un día, canto feliz Se acerca la noche, voy a callar Vuela viento amigo, vuela por mí Adiós mi cielo, mi nube, mi mar Mis horizontes, mi lluvia gris Por todos juntos voy a llorar Tal vez un día lloren por mí Adiós amor, amor, adiós Adiós mi libertad Dice el querido señor Dice el querido señor A desfusir su riqueza Y descubrió la distesa Del pueblo que él descubrió Pero la sangre que abrió La puerta de aquella herida Subió hasta su propia vida Y entre su vida vivió Azul Dicen que entonces creció de la tierra una esperanza, mezcla de sangre en su raza, mezcla de amor en su amor. Dicen que el sol no murió, solo no fue una mañana, y un viento nuevo cantó canción de pura en el alma. Dicen que allí nací yo, libre por el ritmo del mar, libre por el ritmo del sol, por eso puedo brincar. Latinoamericano, soy de una tierra de libertad. Latinoamericano, soy de una tierra de libertad. Fiesta Nacional del Canto Coral. Quinta Gala. Coro Arturo Beruti, directora María Elina Mayorga. Hola, qué placer estar nuevamente juntos. En nombre del coro Arturo Beruti, quiero agradecer al maestro Hugo Castro y a la Red Coral Argentina por esta novena fiesta del Canto Coral, que es una vez más un proyecto extraordinario que junto a los otros que se han sucedido a lo largo de este año han posibilitado que el Canto Coral siga vivo en una actitud tan amplia e inclusiva que hemos podido disfrutar todos los fines de semana de tantísima actividad coral y tantísimos coros maravillosos que tiene todo nuestro país. En esta fiesta, el coro Arturo Beruti les ofrece una interpretación de los mareados de Pobian y Cadícamo en versión coral de Liliana Canyano. Esperamos que disfruten y sigamos cantando juntos. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 como mi ser resucitará buscando la luz, buscando la luz. Fiesta Nacional del Canto Coral. Masa Coral. Directora Paula Hannesman. Muy buenas noches a todos. Estamos felices de estar compartiendo esta gala coral, de esta mega fiesta en este año tan particular y único. En esta ocasión vengo a presentar a mis seis agrupaciones juntas, interpretando una de estas obras universales y legendarias, como es Hey You, de los Beatles. El arreglo es de Mark Brimmer y se juntaron las seis agrupaciones que dirijo, la agrupación coral del Colegio Profesional y Inmobiliario, el coro Mi Refugio, Nuevos Aires Gesser, Ro Coral, Coro Polifónico Sisab y Coro Lambrotacol, para hacer juntos esta maravillosa canción. Agradecemos muchísimo a la Red Coral por hacer estos eventos, por mantener la música coral sonando, por todo el trabajo incansable que estuvieron haciendo durante este año de pandemia, que tanto bien nos hace y que tanta necesidad hay de estos espacios. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Nos volveremos a ver pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Fiesta Nacional del Canto Coral Quinta Gala Coro de Cámara del Instituto French de Ramos Mejía Director Marcelo Balba Agradeciendo la posibilidad de formar parte de esta novena fiesta del Canto Coral queremos compartir con ustedes esta versión de la conocida obra de Piazzolla y Ferrer Balada para un Loco interpretada por el Coro de Cámara del Instituto French de Ramos Mejía y actuando como solista César Balba y Claudio Quintana en el recitado todo ello acompañado por la profesora Liliana Carpenito Alpiano espero que lo disfruten Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo salir de casa por arenales donde siempre en la calle hay gozo cuando de repente de atrás de ese árbol me aparezco yo una mezcla rara de penúltimo lichera y primer polizón de la hernia que no era medio menor en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel dos mediasuelas clavadas a los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano te reís pero solo vos me ves porque yo paso entre la gente y los manecíes de guiña los semáforos blancos con tres cruces eléctricos y las naranjas de futuro de la esquina me tiran las horas vení vení que así medio cantando y medio bailando me saco el pilón para fumarte me regalo una banderita y te digo ya sé que estoy mirando 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 no me seman cuando no hay que estar en corso de las manos entran Stillo el pilón para fumarte mun котор rallado no hay que estar en corso de las manos que no hay que estar en corso de las manos en corso de las manos que no lo harún y mi Edison en corso de las manos si venimos yo toda la eres du ¡Gracias por ver el video! 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 Canto, canto, dame el sol y me canta, es mi mano alzada y fuerte Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada Si no cantas, canto, canto, dame el sol y me canta, es mi mano alzada y fuerte Canto, canto, es más qué hacer con palabras deshabitadas Si no cantas, si no cantas, si no cantas Fiesta Nacional del Canto Coral Quinta Gala Proyecto Musical de la UTN Director Gustavo Ehrenfeld Hola a todos, mi nombre es Gustavo Ehrenfeld, soy el director del Proyecto Musical UTN Buenos Aires Es un placer para nosotros participar de la novena fiesta del Canto Coral Interpretaremos la compañera, una murga de Aracalacana con arreglo coral de Eduardo Correa Espero que les guste a todos Aracal Aracal, una compañera de un pueblo que construye en su senda verdadera Nada se encarnaba a nuestro destino, busquemos el futuro por el mismo camino Pueblo, bueno gracias, un apoyo Gracias, un apoyo, que ahora el chita vive en su hogar Nunca vivirás como un mendigo Porque tú mismo encuentras al rey dos castigos Nunca vivirás como un mendigo Porque tú mismo encuentras al rey dos castigos Pueblo, bueno, por tu esencia vive el hombre Si su mano te responde, no te gusta la verdad Ay, 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 ay Es la burda compañera que en tu primavera floresta La libertad Es la burda compañera que en tu primavera floresta Por el futuro, por el futuro, por el futuro, por el futuro La libertad hará caramor una compañera De un pueblo que construye su senda verdadera Hacia el carnaval nuestro destino Busquemos el futuro, por el mismo camino Por el futuro, por el futuro, por el futuro, por el futuro, por el futuro La libertad hará caramor una compañera que en tu primavera floresta la libertad Aracá, es la muda compañera que en tu primavera Florezca, la libertad, aracá la muda compañera Florezca, la libertad Florezca, fundador y director del Ensamble Coral, saludándoles a todos desde México Estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy, muy agradecidos de poder compartir con todos ustedes las bondades del canto coral y de esta maravillosa experiencia que resulta la música para todos nosotros Más aún en esta fiesta, la novena fiesta nacional del canto coral en Argentina porque, hoy más que nunca, cantarnos un equipo Han sido épocas de reflexión, han sido épocas de introspección de mirar hacia el pasado y a nuestros raíces con gratitud porque gracias a ellos somos quienes somos ahora De este modo, nuestro ensamble no cantará solo el día de hoy sino que lo hará en compañía de nuestro ensamble hermano, el Bocavoz así como de exmiembros del ahora extinto coro de la Facultad de Filosofía y Letras que fue el lugar donde la magia comenzó coralmente para muchos de nosotros Quiero agradecer al maestro Hugo Castro por la invitación a la Red Coral Argentina por su compromiso de unir a la comunidad coral de Latinoamérica y de España así como a mi maestra Ana Patricia Carvajal y al maestro Enrique Galindo por su noble labor en el programa coral universitario sin el cual pues no nos hubiéramos conocido muchos de nosotros y por sus enseñanzas El siguiente tema va con mucho cariño para todos ustedes desde México de la mente del maestro José Manuel Fernández arreglo de Enrique Galindo Leal México en la piel Cámonos Con una mirada hecha en sonora Reco, su piel Con el color del sol, el color del cuerpo El color del sol, el color del sol Así se lleva a México en la piel En la piel, en la piel En esta piel, en la piel En la piel, en la piel Como aguas, la piel En la piel, en la piel En la piel, en la piel Por la piel, en la piel Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel En la piel, en la piel Así se siente México Así se siente México Así se siente México En la piel, en la piel 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 Por empezar y en San Miguel, por el montalecero de las villas, así se lleva México en la piel, la piel. Por empezar y en San Miguel, por el montalecero de las villas, así se lleva México en la piel, la piel. Por el montalecero de las villas, así se lleva México en la piel, la piel. Por el montalecero de las villas, así se lleva México en la piel, la piel. Por el montalecero de las villas, así se lleva México en la piel, la piel. Por el montalecero de las villas, así se lleva México en la piel. Por el montalecero de las villas, así se lleva México en la piel, la piel. Se lleva México en la piel. Se lleva México en la piel. En el montalecero de los años 80, el corazón me latía con ritmos de candombre. Y así fue brotando sin querer esta estrofa. No dejes de cantar y atrapa el momento de hacerlo canción. Y el canto se sentó a mi mesa, se adueñó de mí, durmió conmigo, soñando con un mundo nuevo. No dejes de cantar es la canción de lo que haremos un día. Es un canto de alegría en la familia unida. La patria soberana recién. El no dejes de cantar, resonando en mil voces, nace de ese cantor que no se ha callado por asumir el mañana. Esa poesía sincera que brota del alma al compás de la emoción. Que anima a ser mejores personas, más sabias y humanas. Gracias por sumarse. No dejen de cantar, no dejen de cantar. No dejes de cantar. Si el canto sueña un mundo nuevo Y regresa buscando el amor Si acaso está aportando la luz La esperanza que aún vive en nosotros No dejes de cantar La esperanza que aún vive en nosotros No dejes de cantar No dejes de cantar Y atrapa el momento hasta hacer la canción Solo el coro ahora va No dejes de cantar La trampa el momento hasta hacer la canción Aguante el momento Fiesta Nacional del Canto Coral Quinta Gala Invitados Especiales Opus 4 Hola queridos amigos ¿Cómo están? Federico Galiana Soy el de Conjunto Opus 4 Los quiero invitar En esta novena Fiesta Nacional del Canto Coral A ver a continuación Opus 4 cantando la oración del remanso De Jorge Fandermolle En el transcurso de la Fiesta Nacional del Chamamé Celebrada el pasado 23 de enero de 2020 En la ciudad de Corrientes Que lo disfruten Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada Que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso valerio Es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo El agua manse y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulente en la ciega hondura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes no nos abandone Y en los espineles déjanos tus dones No pienses que los perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra lenta junto a las camas del agua abierta Y en el reposo vertiginoso de despidez Sueño que el sol aproa y su ala luna en la canoa Y allí descanso echa un remanso en mi propia piel Alma de mis dolores Ay, Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada esperándome Y ando pensando en ella Mientras voy padeando las estrellas El río está bravo y estoy cansado para volver Como dice Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Antes de ver la producción colectiva los invito a ver algunas perlitas que nos han enviado los coreutas durante la elaboración del proyecto. Este es el dispositivo Creado especialmente No hay estimación Acá está el claro machete Acá hay diversos elementos que tienen su mensaje propio Acá tenemos esto Que quiere decir que la voy a pegar con este video No me va a salir muy piola Le da la razón a Sarmiento Los libros silben para ello Y el último mensaje que tengo acá colocado dentro de todo este dispositivo Es esto Soy una madera cantando ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu mesa! ¡Tu mesa! ¡Tu mesa! Si se mete en la cama contigo ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡La nota no la busqué! ¡Pará! ¡Todo no se puede! Bueno, escuchen una cosita Estoy desesperado, no sale este chica la catanga, el famoso chica la catanga ¡Ah! Que puse un trozo antes del tan puse algo, ¿no? Bueno, tanga más, tanga menos Por la duda, ¿viste? No, no sale, sale todo a destiempo, todo mal No podemos mandar eso chica la catanga la catanga la catanga la catanga Vamos a hacer lo siguiente vamos a mandar eso pero Silvia leelo no te más fácil leerlo chica la catarca me queda chica y realmente Música nada La la la.... la la la... la la la... ...la la la tomo... ...la la la... ...laaaaaaitaã! todo qué? pero yo... En plan para el momento hasta hacerlo canción Peti, Peti, vení, mire un minuto Ya no sé qué hacer Intentemos algo en común No dejes de cantar y atrapa el momento hasta ser loca ¿Por qué no nos ponemos un sombrero? A ver A ver, lo vimos Bueno, a ver si con un sombrero no sale A ver si la suena A ver si la suena ¿Por qué no nos ponemos un sombrero no sale? ¿Por qué no nos ponemos un sombrero? ¿Por qué no nos ponemos un sombrero no sale? Y antes de dar paso a mi queridísimo amigo Nicolás Chiorotto Quiero agradecer en nombre de la Red Coral Argentina A las 65 agrupaciones que han desfilado por las 5 galas De esta novena fiesta nacional del canto coral Agradezco a los más de 1500 coreutas Quiero agradecer a las directoras A los directores Al maestro Gustavo Ehrenfeld El director del proyecto musical de la UTN Buenos Aires Realmente hay que agradecer a tantos A tantos A Yago, por ejemplo Que nos ha cedido su nombre para poder utilizar el nombre de su canción De No Deje de Cantar Como eslogan de esta novena fiesta nacional del canto coral Agradecer también y recordar Porque lo agradezco porque para mí sigue vivo A mi queridísimo amigo de trabajo Vivian Tausz Que en su arreglo yo lo he tomado Para poder hacer una adaptación de esta obra Que vamos a estar escuchando dentro de minutos nada más Agradecer a quienes han trabajado en la compaginación del video Agradecer al equipo de la Red Coral Argentina Que son muchos Que cada uno de su nudo está haciendo lo posible Para visibilizar el trabajo de los coros argentinos Y en esta vez Visibilizar el trabajo de los coros también latinoamericanos Agradecerles de corazón Todo el esfuerzo La predisposición Las ganas El entusiasmo Que han tenido desde el mes de agosto Porque esto comenzó en el mes de agosto Cuando hicimos esa convocatoria Pedimos disculpas a todas aquellas agrupaciones Que no han podido intervenir Hemos intentado que sean cinco galas dinámicas Atractivas Donde nos quedemos con las ganas Por eso que fueron ediciones No más de una hora Así que profundamente agradecido a cada uno de ustedes Que han intervenido A los directores Reitero A los coreutas Pero sobre todo Aquellos Que se han arrimado a los coros En este tiempo de pandemia A través de nuestro canal de YouTube Gracias a todos los que se han Se han anotado Que se suscribieron a nuestro canal Que han pasado más de 2.200 suscriptores Más de 40.000 visualizaciones Realmente orgullosos Quiero entonces Ahora los dejo en compañía Yo solamente vine a intervenir Para poder agradecer personalmente En nombre de la Red Corada Argentina Muchísimas gracias La hemos pasado de maravilla Ahora sí Los dejo en compañía Del queridísimo Maestro Nicolás Fiorotto Ahora sí Lo que esperábamos esta noche El estreno de la producción colectiva No dejes de cantar Más a coral Con más de mil coreutas Versión armada Para la ocasión Con arreglos de Vivian Tabush Y Hernando Iraola Con la participación especial Del autor y compositor de la obra El cantautor uruguayo Javor El conjunto Opus 4 La Camerata de la UTN Buenos Aires Bajo la dirección de Gustavo Ehrenfeld Y todo bajo la dirección general Del maestro Hugo Castro Lo vemos Y lo disfrutamos ¡Gracias! 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 Si el canto se sienta Fumes a amar Si se mete en la alma Conmigo Si al cantar se te gasta la luna Pero ahuyenta la zona y el miedo Si sentís que al cantar estás vivo Desafiando la monotonía Si agregando un viejo sueño El camino El camino gastó tus rodillas ¡Gracias! 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 Y de esta manera llegamos al final de otra edición de la Fiesta Nacional del Canto Coral de Argentina Queremos agradecer muy especialmente a los directores, directoras, coreutas, músicos, técnicos, compaginadores A la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires por el acompañamiento Y al maestro Gabriel Laje por la asistencia técnica Ha sido un placer el haberlos acompañado durante estas cinco galas ¡Gracias! Gracias en nombre de la Red Coral Argentina Y esperamos que el año próximo nos encuentre en condiciones para poder vernos, abrazarnos y congregarnos en algún auditorio Y poner en escena una nueva edición de la Fiesta Nacional del Canto Coral Hasta entonces y muchas gracias ¡Gracias! 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 Recogar la campanita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!